Son todos buenos arqueros. Son todos buenos arqueros. La verdad, cada... Has puesto a pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. ¡Top play! El señor Sebastián Lozano. Y toma vida la pelota. Llega el Monumental de Araunza. Melgar UTC en las pantallas de Liga 1 Max. UTC. La pelota es de Melgar. La salida de Archimbo. Está Rigo. Arriba para la bandeira. Buscó apoyarse la bandeira en bordo a Car. Va despejando el equipo. Caja Marquino. Joel Sánchez. Aquí está para Elinson Ramírez. La pide cortita Joel. Aquí amaga Joel Sánchez. Pasa por fuera. Elinson Ramírez. Que bien armaron. Por el medio espuja Gentile. Allá va Eninson. Centro. Segundo poste. Y puede ser. Ahí está. Tapó Caseda. Revienta Archimbo. Al primer palo Gaspar Gentile. Nunca. Ahí. Tampoco. Atrás. Tampoco. Le pegó el arco. Se quedó. Claro. Es que termina pegándole al arco porque... Era Pato Álvarez, Medina y Campos. Medina y Campos. Pasa Carrequena. Por aquí aparece Joel Sánchez. Se la muestra de arriba. Pasa Joel. Aquí está Sánchez. Mete el centro. La pelota. Segundo poste. Mejía. Ahí está. Travesaño. El rebote Gentile. Arriba. Le pegó Gentile. La mandó arriba. Venía bien, me decías, con el gol. ¿No? Aquí erró Gantile. Gentile. Mira, Lito Sánchez por el lado derecho. El cabezazo es muy bueno. Choca en el travesaño. Gentile. Controla en una. Y se le termina yendo arriba. Alex, jugador de la Universidad San Martín. Mira, yo no quiero adelantarme nada. Pero esta película ya la vio UTC. Hizo algunos gestos ahí Ramayotti y Combe. Se viene Darrigo. Aquí está Darrigo. A la marca busca abajo. Muy bien a Bisab. Para cortar. Ahí lateral que le favorece a Melgar. Darrigo. Llega para la bandeira. Se muestra a borda cara el cambio de la bandeira. La espalda para Ramos. A ver si la baja Alejandro Ramos para meter el centro. Busca. Arremata. Rebote. Zubzú parecía se metía. Parecía se metía. Respondió Melgar. Habrá tiro de esquina Betano. Empezó movidito el partido en Arequipa. El remate de Alejandro Ramos que nadie esperaba. Ni siquiera el mismo Zubzú porque termina controlando a medias. No pone bien las manos porque ya se había jugado hacia el medio del área. Justamente el ex arquero universitario de deportes. Controla a medias. La pelota termina en el tiro de esquina. Habrá tiro de esquina para Melgar. Va el cuadro rojinegro. Centro de la bandeira. Arriba. Se muestra Kenji Cabrera. ¡Zubzú! Responde el arquero. Desde atrás vio el cabezazo del chino Kenji. A Betano y oso otra vez para Melgar. Bueno, así este va a ser el ritmo del partido. Harold. Vamos de una vez sacando la canchita porque está parifrutada. ¡Ah, es Zubzú! Aquí está con la pelota la bandeira. De primera, tandazo. A medias el rebote. ¡Martínez! Desde el arco bajo barra. ¡Utese! El hombre mágico de Melgar. Tomás Martínez. Triunfo de locales por ahora. Comercio y Cantolao. Los de abajo ganaron. Subaron de a tres los de abajo. Mañana DT Universitario. Mañana Garcilaso. Hoy mañana Alianza Libas por Juan Gallo. Todo por la pantalla de Liga 1 Max. Alejandro Ramos. Sale para Melgar la pausa de Ramos. Con B. Hoy día Orzán cumple su partido 100 en Melgar. En el contenido que manejo. Y Alejandro Ramos su partido 99. A cambio Alejandro Erinson Ramírez. Buscando la presencia ahí en Chile. Cortó Orzán. 100 partidos. Sale por aquí ahora Kenji Cabrera. Danza para Bordacar. ¡Qué buena diagonal Bordacar para Daré! ¡Bordacar! Al techo del arco de Zubzú. Ahí le pegó a Bordacar. Con una gran diagonal. Metió para esa pelota larga. ¡Saque de arco! No lo tenían estas al Chapo. Lo tenía buscando los espacios. Pero no definiendo de zurda por encima del arquero. Buen recurso del número 7 de Melgar. Por poco sorprende a Patrick Zubzú. Saque de meta Olimpo. Punto Bet. Tiene ritmo el partido. Va a sacar desde el fondo Zubzú. Arriba Yantile. Hizo apoyarse el lateral. Es para Melgar. Saca el lateral. Te ha puesto. Va a sacar de manos Ramos. La salida de Orsan. Archimbo. Pasan cosas. Va a sacar Trujillo. Aquí aguanta Benítez Ramírez. Pasa por el costado Sánchez. Sánchez del centro. Para atrás le queda. Cuidado a Bissab. Sacan esa pelota de arriba. Insistía Gutiérrez. Mejía. Requena. Matías a Bissab. La busca por el medio. El pase muy exigido. A dividir. Sin embargo con Mejía. El rebote lo toma Gutiérrez. Trujillo. Otra vez con yo. Qué bien giró. Joel Sánchez. Aquí va Joel Ramírez. Ahora cortito. Ramírez para darle. Ramírez le pega. Cáceda. Responde el arquero de Melgar. Aparte. Habrá tiro de esquina. Betano. Sí señor. Lo veo ligerito y fresco a Joel Sánchez. Recibe el pase Erinson Ramírez. Fuerte derechazo. Y justo el balón da el bote antes de entrar al arco. Antes de llegar donde Carlos Cáceda. Eso complica muchísimo la reacción de Chani. Que finalmente tira el balón al tiro de esquina. La advertencia del árbitro Sebastián Lozano. Habrá tiro de esquina. Córder Cajamarquina. Lleva al centro. Cerradito. Arriba Cáceda. Sacó esa pelota Cáceda. El rebote para Tomás Martínez. Ganó muy bien Joel. Habilitó por aquí con Gentile. Viene Gaspar Gentile con tiempo y espacio. Viene el centro. Arriba. Randazo. Ganaba. Ganaba Randazo. Creo que el pase pedía atrás de repente. Que de meta Olimpo a punto Bet. Buen pase de Joel Sánchez hacia Gentile. Recepciona al argentino. Levanta la cabeza. Y el cabezazo posterior de Juan Cruz Randazo. Que es uno de los jugadores que ha hecho más goles con UTC esta temporada. Siempre una carta importante de gol. Tocar en el medio tiempo. Salido Orzán. Entonces hay varias que están sonando. No identifico. La pelota es de Archimbó. Aquí está Archimbó. Se va a animar. Archimbó le pegó. Arriba Zupzú. Qué mano. Buen remate de Archimbó de media distancia. Se animó. Yamper Archimbó. Como en Montevideo el año pasado. Cuando termina dándole el triunfo a Melgar. Contra River de Uruguay. Perdón. Ahora sí dejó. Perdió la pelota hace rato UTC. La bandeira. En cara a la bandeira. Pasó la bandeira. Le pega. ¡Ah! Abajo Zupzú. Para quedarse con esa pelota. Y con las intenciones de Melgar. Que ahora sí es superior en estos minutos. Y pasó por el callejón más angosto. Pablo la bandeira. Por donde no había mucho espacio. Ahí decidió ingresar el ex jugador. Dayan Salima. Remata del sur. Dayan con poca potencia. Contiene Patrick Zupzú. Con mucha tranquilidad. Y como bien dices. No hubo UTC hace rato que perdió la pelota. Pero con las armas que tiene. Es un equipo que puede agarrar de contragolpe. Buscando los espacios en cualquier momento. Esa pelota larga. Atención para Nixon Ramírez. Vuelve a la carga UTC. Avisab. Se muestra Matías. Avisab. Le marca el pase arriba. Esperaba Mejía. Recuperación de Orsán. Cabrera. Aguantó Trujillo. Le pegó Trujillo. No hemos tenido muchas faltas hasta aquí, ¿no? Pero aquí recibe la bandeira. De nuevo, Berrequena. Archimbó. Por Dakar. De primera. Qué buena pelota. Martínez. Le baja Martínez. Ahí está. No te puedo creer. La mandó por encima. Tomás Martínez. Qué bien la había armado. Melgar. Qué bien descargó. Le quedó siempre para la derecha. Siempre para la menos hábil a Tommy Martínez. Muy buena referencia. Casi le hice escuesta porque sí. La verdad. Hizo la chamba de Bernie Cuesta. Retrocedió bien. El Chapo Bordacar. El giro. Pasa Tommy Martínez. Y nunca le baja la pelota. Ahí controla. Pero el control. Dirige Sebastián Lozano. Y da play al árbitro. Y vuelve a tomar vía la pelota aquí en la UNSA. Hoy Arequipa de fiesta. Arequipa de aniversario. Hasta el 27 va en las celebraciones de Arequipa. Hoy la fecha central, por supuesto. Coincidentemente con... El Belegar UTC. Por ahora 0 a 0. Y también aniversario de Piura. También aniversario de Piura. 491 años. Linda ciudad, Piura. Por ahí estará el equipo Liga 1 Max el jueves para el Grau Cristal. Tomás Martínez. Espera Alejandro Ramos por el costado. A la espalda de Trujillo. Cerrante es Trujillo. Devuelve. Carlos Díez. Orzán. Llega 2. Joel. Le pega Joel. Joel Sánchez quedó cortito. El pase atrás de Orzán. Y casi prueba Joel. Joel en el camino se fue abriendo esa pelota. Si no se metía en el arco de Cáceda. Me preguntabas en el medio tiempo. ¿Qué podía superar el gol de Gino Guerrero? ¿Este? Podía. Podía. Se entraba ahí por lo menos. No, obviamente tenía que entrar primero, ¿no? Pero buena intención de Joel Sánchez aprovechando el error en salida. Bordacar la levantó. Busca a Cabrera. Cerró. Randazo. Y ahora Requena. Se juega la fecha 9 del clausura. Siempre por las pantallas de Liga 1 Max. Mañana desde Universitario. Desde las 3 de la tarde mañana Garcilasa Bois. Y desde las 8. Y nos vamos de largo hasta las 11 y 30. Porque hay postpartido en L1 Radio. Con la Alianza Huancayo. Viene Gentile. Penal, penal, penal. Hay penal para UTC. Le ganó la espalda Gentile Orzán. Al siempre vertical. Al siempre peligroso Gentile. Sí lo traba. Sí lo traba. Menos de esta toma. A ver. Sí, sí lo traba. Completamente. Es penal. Le va a pegar al uruguayo. Babisab. Matías Abisab para darle. En el duelo con Cáceres. Babisab. Atajo el arquero. Gol. 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 Esa la hacía alguien más el año pasado. Felucho puede ser. Me parece que el Lagos con Jairo Concha puede ser. Claro. En Alianza. Claro. Lagos con Concha y los Rodríguez en Alianza hace un par de años. Claro. ¿Felucho con quién? ¿Con Federico? Federico. Lo Rodríguez. Kenji. Viene Cabrera. Amada Kenji Cabrera. La pelota ahora con Tandazo. Mete al centro. Tandazo. La bandeira. Penal. Dice el árbitro. Brazo extendido de Randazzo. Lo que sanciona el árbitro. Sobre la bandeira de inmediato ahora. Y penal para Melgar. Qué rápido se complica UTC. La tarjeta María para Randazzo y los brazos. No dudó en ningún momento Sebastián Lozano. Allá va la bandeira. Mira. Sigue la bandeira. No habilitado. Todo bien. El bracito, ¿no? ¿O no? A ver. Este ángulo no me ayuda mucho. Acá está. El movimiento es para evitar que avance. Pero no es un golpe en el rostro que lo que acusaba la bandeira. Por eso es que el VAR le dice. Determínalo viendo la repetición. Revisando la jugada del Banco de Melgar. Ahí también la atención. El que más está atento es Ricardo Farro en dicho banquillo. ¿Sabes qué pasa? Que supuestamente es obstrucción, ¿no? Si se sancionaría la falta. Pero la bandeira pasa. Y la bandeira se agarra el rostro. Con lo cual no está quejándose de que lo agarró. Acaba de hacer un gesto con la cara que no. A ver. Vamos a ver qué termina decidiendo. Me parece que no lo va a cobrar. No. No hay pena. Claro. O sea, el reclamo de la bandeira es un golpe en el rostro, ¿no? Recibe ahora la bandeira. Quiere pasar la bandeira de arriba para la devolución. Pasó la bandeira. Que bien la hermano. Miren la bandeira en el área. La bandeira. Remató la bandeira. Y habrá saque de arco. Habrá saque de meta. Olimpo. Punto. Bet. Otra posibilidad de Melgar. Esta vez paró la bandeira que está jugando muy bien. Mariano Soso habla con sus asistentes. Una conversación ya larga y tendida hace algunos minutos. Pero aún no llaman a nadie. Aún no llaman a nadie en Melgar. Tomás Martínez. Viene Bordacar. Abrió la cancha muy bien con Alejandro Ramos. Aquí está Alejandro Ramos para Melgar. Para Ramos con el centro. Viene el centro. Arriba. Tomás Martínez. Pivoteo. Darrigo. Le queda Darrigo. Y está. Bordacar Cabrera. No. No te lo puedo creer lo que acaba de perdonar Melgar. La tuvo Ramos. Bordacar. Darrigo Cabrera. No la pudo soplar. Habrá saque de arco. Y Melgar se acaba de perder el empate. No te puedo creer lo que acaba de perder Melgar. No te puedo creer. Primero Bordacar que no llega y después completamente solo Kenji Cabrera. Completamente solo Kenji Cabrera termina mandando la pelota. Hay dos anotaciones aquí en el banco. Bernardo Cuesta está en el lado derecho del banco de Melgar con ropa de calle. Casaca negra muy, 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 muy sufriendo con las jugadas. El delantero histórico de Melgar en el banco acá al lado derecho con casaca negra. Al lado de Edgar Villamarín, el capitán de Melgar. Y en el lado de UTC, Edison Ramírez, que se lo ha ido a tiempo. Ha visto todo lo que va del segundo parado. Y también muy emocionado el extremo de UTC. No puede entrar un ratito, ¿no? No, pero sí van a entrar dos más. Me parece que son Paolo Reina y el Chaca Arias, Eduardo. Confirmado. Reina y Arias van a entrar. Estos dos cambios me gustan en Melgar. La pelota es de Galeano. Levanta para Bordacar. Arriba Bordacar. Se apoya con Cabrera. Llega antes Tomás Martínez. Cabrera. Cabrera y el empate. Cabrera ya está. Zubzug. Zubzug. El arquero responde. Insiste de arriba. Va Melgar en el centro. Oh, saca esa pelota. Saca esa pelota. Requena enorme Zubzug. Muy bien, Patrick Zubzug en dos ocasiones. Primero, ante Kenji Cabrera. Mira el pase que tira Bordacar. Tommy Martínez. Kenji. La triangulación fue genial. Y bien, muy bien el achique de Zubzug que lo celebra. Pero una corta celebración grabada porque luego va a venir otro ataque más. La definición de Cabrera nuevamente. Darrigo. La bandeira. El enganche cortito de palo. La bandeira. Seca para atrás. Tandazo. Se va a animar. Tandazo le pega. ¡Ah! El arquero otra vez responde. Busca Bordacar. Saca Trujillo. Otra vez Zubzug. Se va perfilando como figura de este partido. Dos atajadas del número uno de UTC. Aquí está Cabrera Bordacar para la devolución. El toca atrás ahora. Otra vez con Alejandro Ramos. Va a superar a Gentile. Está fusilado a Gentile. Sigue Ramos. Línea de fondo. Ramos y el centro. Lo sacó esa pelota. Randazo al córner. Hay tiro de esquina. Betano. Y es para Melgar. Y se empiezan a cansar enormemente los jugadores de ataque de UTC. Que son ellos los que generan la primera presión. Si ellos no generan la primera presión, Melgar pasa rápidamente a zona de ataque. Lo cual complica más la labor todavía de la zona defensiva de la Universidad Técnica de Cajamarca. Tiene que empezar a mover su banco Ramachotti. Tiro de esquina. Betano va al centro. La bandeira. Soussuga. Rebote. Ramos que no puede. Y ahora Gentile. Combe. ¿Quiénes se vienen? Fajardo y Jordis. Se vienen los cambios. Peraza, ¿no? Se viene el nueve. Perdón. Peraza. Sí. Peraza. Peraza. La bandeira. Arias. Paria sobre el cuerpo de Mejía. Arias. Línea de fondo. Arias. Y esto. Y esto reclama todo el estadio. Yo te digo algo. En todo momento buscó el penal el Chaca. En todo momento buscó el penal el Chaca. Porque tampoco es tan clara con la imagen. Claro. Pero que sea criterio de Sebastián Lozano finalmente. Eso es lo que dice el VAR. Dice puede ser posible penal. Ahí esto. No sé qué. Conversaron en primera instancia. Ok. Yo no vi eso. Bueno. Anda. Anda y revísalo. Ok. En este contacto justo lo que te decía. Ahí puede ser también, ¿no? Abajo. Porque yo entiendo que el bracito arriba sobre la espalda. Pero con otra fuerza, creería. Todo se estabiliza. A sus futbolistas y Bernardo Cuesta sigue aquí. Hasta él mismo da indicaciones a ahorita a Bordacar. Bernardo Cuesta. Bueno. Hay penal para Melgar. A falta de Melgar. A falta de nueve minutos. A falta de nueve minutos. A falta de nueve minutos. Que van a ingresar en UTC. La play Sebastián Lozano. La bandeira para Melgar. La bandeira sub sub. La bandeira. A gol. 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 Arequipi Peña. La bandeira cambia el penal por gol. Y ahora arrancan ocho minutos La definición de la bandera es correcta Porque Zubzuc va hacia un palo La bandera remata al otro Empata el partido Melgar Que en el aniversario A pesar que no está consiguiendo Melgar el resultado Que ansiaría Fue el que siempre más buscó El que más se movió en el partido Para buscar justamente los objetivos arequipeños La pelota para quiebra con Aguinaga Tira el centro de Ramos Buena pelota arriba Bordakar Se lo perdió el Chapu Bordakar Y otro que quiere tener unos últimos minutos Bordakar por arriba le quedó muy alta Esa pelota muy pasada Y de milagro no llega El segundo de Melgar Tremendo centro Alejandro Ramos al espacio Ahí donde es más complicado tener la referencia Aparece Melgar quiere que la fiesta en Arequipa sea completa Reina Insiste Pablo en la bandeira Esa pelea el campeonato Qué punto se estaría dejando pasar Melgar Si esto termina como está Ganaba UTC Aquí está la pelota de Arrigo Viene de Arrigo Entrega atrás Reina Meta el centro Bordakar Agarra Subzug Agarra Estamos a tiempo Ahí agarró Patrick Subzug Está haciendo todos los méritos Subzug Si usted Jugando finalmente Patrick Subzug Si no llegaba a agarrar la pelota Tranquilamente se podía cobrar penal Pero llega primero al balón El arquero de UTC Lo busca Bordakar Da bandeira para comandar el ataque Arequipeño Larga para Aguinaga Puede ser la última Aguinaga Va Melgar Aguinaga Y al centro Saca esa pelota Randazo La manda al córner Habrá tiro de esquina Betano Sobre el final Que es para Melgar Bueno Dice que no el árbitro Sebastián Lozano Dice hasta aquí llegamos Final del partido El monumental de la UNSA